¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a empezar con esta que viene siendo la colección de San Fan. Esa es la colección que vamos a estar viendo el día de hoy. Se llama San Fan. Y bueno, tenemos a Hula Maria. Eso es María Hula. Entonces, bueno, está bien bonita. Vean, es así como de, obviamente de Hula, como que está en Hawái. Y bueno, en esta colección habían cuatro. Estaba Hula Maria, estaba Bongo Tommy, estaba Snorkel Christy y Surfer Kayla. Estas son las cuatro que podías coleccionar. Dice aquí coleccionarlas todas. Y bueno, son las de San Fan. Así que bueno, vamos a estarla abriendo para verla con más detalle. Y como les digo, esta es Hula Maria. Vean qué bonita. Esta me encanta. Vean, ella es así. Está vestida así con su ropita como de Hawái. Trae estas sandalias así en amarillo. Trae ahí su guitarra para tocar y luego trae su cabello así en negro. Está preciosa esta. Ella me encanta. Es una de mis favoritas de todas las que encontré. Me parece muy bonita. Y me encanta que sus ojos son verdes, pero es un verde así como súper vivo, súper bonito. No sé si esta viene siendo Hula Maria. Es así de Hawái. San Fan Hula Maria. Ok, entonces tenemos esa. Y vean a quién tenemos. También encontré a Bongo Tommy, también de la conexión de San Fan. Sobre este es Bongo Tommy, que es este. Él viene con sus tamborcitos estos. Y sí, a lo mejor tienen otro nombre. Pero bueno, hoy yo voy a decir tambores, porque luego me van a decir, no son tambores. Sí son tambores. Pero bueno, este es. Vean qué guapo está este Tommy. Me encanta el cabello. Lo tiene el cabello así súper largo para los lados. Trae sus lentes. Viene, como les digo, con los tamborcitos estos. Viene con sus tenis blancos y su pantaloncito así. Vean, el pantaloncito está como roto de acá, pero es que se supone que anda en la playa. Me encanta ese detalle. Y trae la camisita esta así como de chiqui, muy de playa, muy de Hawái. Está muy bonito este Tommy. Me parece precioso. Nunca había visto este Tommy. De hecho, este, como que esta colección no, no, nunca la había visto. Y me parece preciosa. Hace muy de playa, muy así. Entonces sí, este es. Y pues creo que está bien bonito. Este es el Bungo Tommy. Y ahora tenemos otra súper bonita y es Snorkel Kirstie. Y bueno, también es de San Fan. De la colección es San Fan. Y bueno, pues esta es Snorkel Kirstie. Vean, es así. Y Kirstie pues se supone que es así de que de snorkelear. Snorkelear, ¿qué se le dice? No sé si se le dice así en español. Pero va para ir abajo del mar, vean. Y bueno, viene con sus chongos, su cabello súper largo. Y pues hacen chongos porque se va a meter en el agua. Y vean, viene con su vestido o su vestido de baño, su traje de baño de pescaditos. Trae sus zapatitos así de snorkel. Y vean eso, vean el detalle de esta. Trae una bolsita así como que atrapó un pez. Pues lo trae en una bolsita. Trae su snorkel mask. Y trae pues les digo sus flippers. Está preciosa esta. Me encanta. Creo que es de las muñecas más bonitas que he visto de así de Melody. ¿Qué cosa es Melody? No, es Kirstie, Kirstie. Sí, Melody es la de pelo café, ya me acordé. Pero sí, de Kirstie. He visto varios Kirsties. De hecho, tengo varias. Pero creo que esta es una de mis favoritas de todas las que he encontrado. Me encantan todos los detalles que trae. Me encantan los flippers, su mascarita, su ropa. O sea, me encanta el trajecito este de peces. Me encanta el detalle este. Pero aparte me encanta el maquillaje que le pusieron. Vean, tiene los ojos muy verdes. Y tiene su... así como las mejillas en rosado, la boquita en rosado. O sea, me parece preciosa esta Kirstie. Creo que está bien bonita. Entonces, bueno, pues de esta colección tenemos a Tommy, Maria y Kirstie. Me falta encontrar a Surfer Kelly. No, Kayla. ¡Ah, no es Kelly! ¡Es Kayla! Surfer Kayla. ¡Wow! Pensé que iba a ser Kelly, pero no. Pero están bien bonitos. Entonces, esa es. Y listo, mis hermosos. Estos son los de la colección de Sun Fun que encontré. Como lo vieron, pues me falta una. Pero, pues espero luego encontrarla. Pero sí, en esta ocasión tenemos a Snorkel Kirstie, a Bongo Tommy y a Hula Maria. Están bien bonitos. Me encantan. Creo que son... Esta es una de las colecciones más bonitas que he encontrado. He encontrado varias colecciones de Kellys. He encontrado muchas Kellys. Pero creo que estas son como que de las más bonitas. Están súper detalladas. Trae sus accesorios. Los maquillajes. Los peinados. Todo me parece muy, muy bonito. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, dejen de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Oh, casi me olvidé mi favorito. Mi favorito en esta ocasión es Maria. Me encantó ella. Bye, mis hermosos.